Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy y espero que pues estén bien, estén pasando bien este Halloween y todo eso Pues bueno, no puedo decir nada más, yo también estaba un poco ocupado y con esto de las tradiciones y todo eso Si, pero ahora estoy con tiempo, más bien estoy ya alistando las notas del parque y como pueden ver vamos a hablar de eso Y pues hay novedades interesantes y cositas que pues se han venido y también algunos rumores Pues vamos a comenzar, así que pues vamos allá Primero que nada vamos a comenzar con la parte de abajo, como siempre digo, vámonos a la parte del café En el café pues tenemos, pues no tenemos nada casi nuevo, no tenemos nueva piloto, así que pues lo cual nos deja un poco más tranquilos Lo que si, si quieres sacarte algunos pilotos con algunos balas de invitación pues es que puedes aprovechar en sacarte a Teresa, a Judith y Oboro ¿Ok? ¿Por qué están aquí Judith, Oboro y Teresa? Porque son personajes, vamos a decir que son como las protagonistas especiales de este parche Uno porque Teresa, esta mina que a todos nos gusta Ok, vamos a ponerla en el modo adulto Jejejeje Aquí está Esta señorita hermosa, preciosa y ángel deslumbrante, asesina y pues bien calculadora Es una waifu que ha recibido un retrofit en su mecha Y enseguida también les voy a hablar de eso y como afecta esto en sus habilidades en ella Así que pues bueno, es por eso que Teresa está en esta parte del café También tenemos a Judith, otra waifu que nos gusta a muchos y es una waifu que pues nos anda viendo con esa cara de este tipo que hace aquí Jejejeje Así es, ella nos ve así porque tiene una habilidad llamada pues, ¿Cómo se dice? Misofobia Así que pues si nos pone esa cara supuestamente es porque debemos estar sucios o algo de nuestro aspecto pues no les está gustando Ok, pues eso, esto es lo que puedo decir de esta Así que pues esta señorita tiene su modo Hawa King ya desbloqueado O sea ya lo podemos desbloquear en otras palabras Pero ya saben para desbloquear este tenemos que estar en cierto nivel Como dije en 75 y tener los ítems necesarios Miren yo ya tengo los ítems necesarios, me pide estos chips y orito Y entonces lo puedo desbloquear, ya estoy en nivel 80 incluso Listo, ya está desbloqueada Solo me faltaría pues mejorar su árbol de habilidades Y bueno, la siguiente waifu que has recibido un nuevo Hawa King sería Oboro Esta waifu pues es una waifu tremenda y también muy querida por muchos Y pues también tiene ya su modo Hawa King Así que también la voy a desbloquear Ojo que desbloqueé, esto no significa que ya esté a full Así que pues me va a tocar mejorarla y todo eso Porque también tengo que mejorar su árbol de habilidades Una waifu enfocada en ataque Como dije aquí en su árbol de habilidades te puedes dar cuenta que tipo de pilotos son Por ejemplo ella es una waifu enfocada en ataque, miren Entonces sus habilidades se van a enfocar también en eso En cambio pues Yurit es una waifu que se enfoca en ¿Qué es esto? ¿En defensa? ¿En habilidades? Creo que es así, este tipo de habilidad Entonces pues ya saben, hay que tener cuidado con estos waifus Que si las ven ya muy seguido es porque han recibido un nuevo Hawa King Y esto va a hacer que se las vea más en el combate Así que cuidado con eso Y pues no se vayan a confiar Bueno pues estos serían todos los pilotos que hay en el café que puedes sacarte Si quieres y si tienes vales de invitación las puedes usar para tratar de conseguirlas Pero si no pues también esperas a que te salgan aquí Ya sabes que pues dándole al gato, regalándoles regalos de infección de ciertos pilotos Puedes hacer que te aparezcan aquí O si no también regalándole pues no sé O bueno, gastándole mantecitos como yo Haces esto y te cambia de piloto Pero eso no os recomiendo mucho Porque al final pues son pilotos del juego que van a salir tarde o temprano Pero bueno, eso ya depende de ti Bueno, no tenemos nada más En la parte de exchange no tenemos nada Uh, tenemos primar cosas Un momento, sí, no hay más No tenemos nada Y bueno, también en la parte de eventos Seguimos con lo de Halloween Ya saben que esto va a estar un par de semanas más Y pues bueno Un par de semanas No sé, creo que es una semana más No me ubico Enseguida vamos a ver esto Bueno, está aquí esto de Halloween Así que pues ya saben las recompensas Yo ya me estoy sacando la mayoría de las recompensas Solo me faltarían las mascotas Y las copias de los mechas Si es que alcanzo De todos modos ya tengo a los mechas Así que no me siento tan obligado a conseguirlos completamente Pero si eres nuevo y este evento nunca te ha tocado Pues mejor si te consigues los mechas Como dije, hay dos mechas exclusivos Aquí uno sería el Bloody Bull 7 Que no lo vas a poder conseguir de ninguna otra manera Ni farmeando todo el juego Y el otro mecha que no vas a poder conseguir Farmeando todo el juego Ni en ningún otro evento Ni nada por el estilo Es el Bloody Bat Es un avión Pues es un mecha exclusivo del evento Así que no se puede conseguir Demon Blade sí se va a poder conseguir Pero es muy difícil Así que si puedes sacarte los fragmentos Pues mejor para ti Así no vas a tener que ir a farmear Y todo eso Pues bueno Lo demás ya les expliqué en el anterior video Hay cosas que puedes sacarte más fácilmente Y otras que no También las mascotas Hay uno que es especial Y también Eso ya lo expliqué en el anterior video Pues bueno Eso sería todo aquí No hay nada más Así que vámonos a la parte de la Store En la Store pues tenemos todavía A Winter Shield Que va a estar hasta el 19 No, hasta el 16 O sea, hasta mediados de este mes O sea que pues creo que así Dos semanas más Y se nos va este mecha Lamentablemente pues No sé qué decir del mecha Es buena defensa Es buena defensa No lo voy a negar Pero Pero pues estamos A la espera ¿No? Como siempre digo Yo voy a esperar hasta los últimos Tres días Hasta que se policia este mecha Y si siempre me voy a decidir Si me lo saco o no Porque voy a ver Qué mecha se viene Y después de eso Pues ahí sí Ahí sí me animó Si el que viene no me gusta Pues mejor ahí Si me animó a conseguirme este mecha Pero bueno Como dije en un video anterior Ya me salió una copia gratis Me están obligando a conseguirlo Siento esa presión ¿No? De completarlo Pero bueno Esto va a estar aquí dos semanas más Y bueno Después en los mechas semanales Tenemos a Changsheng Que se va a ir esta semana Tenemos pues a Dearestalker Por si te falta una copia Podrías tratar de darle a la ruleta Y pues conseguirlo Eso ya Dependerá de la suerte También tenemos pues a Rebellion A Rebellion Que aquí le llaman Rebellion No sé Debe ser por derechos de nombre Y todo eso Pero bueno No me interesa el nombre Lo que importa es que lo tenemos Y bueno Rebellion está aquí También va a estar toda la semana Luego Shadowhunt Que yo no tengo ninguna de estas copias ¿No? Y a Yulmri Yulmri Nunca pude mencionar Nunca pude mencionar bien su nombre Yulmri ¿Ulmri? Algo por ahí ¿No? El mecha con un arco Y bueno Los demás Pues ya saben Estos son mechas semanales Así que van a estar solo por esta semana Y como siempre digo Si tienes una O bueno Si te falta una o dos copias Puedes tratar de completarlos Y si no Pues Puedes dejarlos pasar tranquilamente Y bueno Pues eso sería todo En la parte de mechas semanales Aquí en Redip Tampoco tenemos nada Seguimos con Winter Shield Y con Cain todavía Cain se va a ir en 21 días Así que si te falta una copia Aquí todavía la puedes conseguir Pues no hay nada más En la parte de skins Las skins de Halloween Se van a ir en 22 días Así que Vayan contando eso Cuidado que Al final Cuando se aniven a conseguir Una skin Este ya no esté Así que Cuidado con esa parte Y bueno Ya saben que hay skins bonitas Algunas que cuestan Monedas de combate simulado Y todo eso A ver si Pues compro algún skin después Porque ya saben que Me compré la anterior De la de Winona Que pues estaba muy bonita Y a ver si compramos Otra después Estoy planando de comprarme Algunas skins Pero ya A ver si me animo más A última hora o no Bueno pues Eso sería todo En la parte de abajo Ahora vamos a la parte De la derecha En la parte de la derecha En el modo arena Pues ha vuelto El Clash of Apex Ya saben que esto va a estar Un par de semanas Nada más Así que vayan completando Sus 40 combates Ya saben ganen o pierdan Pues Es la misión Completar nada más 40 combates Como dije ganen o pierdan Mejor si ganan La mayoría Porque así van subiendo De categoría Bueno Después de completar Los 40 combates Vamos a reclamar Todos estos Y el comprecito Esta vez tiene Una nueva skin Que sería el de Ah la nueva skin Del ultraconstructor Donde se ve más Mejor rojo y negro Este color Si tienes rojo y negro Pues ahí ya tienes Un skin para tu Ultraconstructor Y los demás Pues son skins Que puedes sacar Tranquilamente Después esto es Para el Estar Que Esto no sé Para cuál será Creo que es para Los 2 No sé la verdad Pero bueno Ya tengo ese skin Ah bueno Ya saben 40 combates Y se claman El cofrecito Y después Al final De los 15 días Cuando según La categoría O la división En la que estés Te van a dar Las siguientes recompensas Así que es por eso Que me Por eso que siempre digo Ganar De los 40 combates Mejor si ganan La mayoría Así suben más De categoría Y todo eso Ah bueno Aquí ya no hay nada más Vámonos A la parte de batalla En la parte de batalla Seguimos con El evento de Halloween Que pues Estamos aquí Con esto 14 días más Dos semanas justamente Y bueno Se nos va a ir Después de eso Como dije Es sencillo Y muchos de ustedes Ya lo están pasando Aprovechen Aprovechen Para hacérselo Tranquilamente Y si han hecho El evento de Halloween Por si Lo digo Por si acaso Ya han acabado Pueden hacerse Algún otro evento Que les falta Aprovechen esto Que no tenemos Muchos eventos Porque saben Que después Cuando nos bombardean Eventos No podemos hacer Nada más Y nos va faltando La stamina En cambio Pues ahora Podemos estar Un poquito Tenemos un evento Un poquito más pasivo Así que pues Podemos estar tranquilos Hacernos este evento Y algún otro evento más Bueno Eso sería todo aquí Ahora Tenemos dos nuevos Como dije Tenemos dos nuevos Hawa King Para los nuevos Wifos Eso significa Que aquí Se han desbloqueado Los nuevos mapas Que serían Uno El Maxim Moon Que sería La de Oboro Y el Gospel Que sería La de Edit Pues bueno Estos mapas No son difíciles Ni muy fáciles Dependiendo Al maker que uses Vas a poder Vencerles También dependiendo Al piloto Con el retrofit Nuevo que ganen Pues va a ser Más duro O más difícil Bueno Más fácil O más difícil Ok Ya saben Entonces Pues vayan Desbloqueándolos Y todo eso Bueno Pues eso sería Ahora sí Todo en la parte De esta parte ¿No? En el Bonocorp Está el bonus De la semana ¿Qué sería? Pues Esto El refreseo De aquí Pues gratis ¿No? Sí El refreseo Es gratis No Creo que este Es el gratis No me acuerdo bien Creo que sí Este es el bonus De la semana Un refreseo Gratis Y ya Ese es el bonus De la semana Sí No es mi culpa Pero es que Ya vino dos veces Seguidas esta ¿No? Casi seguido Hace un par de semanas Ya estaba Pero bueno Ya veremos Si cambia esto En un saga O bueno Si vuelve El elemento Del combate Simulado Que es lo que nos sirve O nos falta Para conseguir Moneditas de combate Simulado Esa es la que Estoy esperando Bueno Eso sería todo Aquí Vámonos a la parte De develop En la parte De develop Si tenemos Algo nuevo Como dije Tenemos El retrofit De Dear Stalker Ok Dear Stalker Está aquí Abajito A ver ¿Dónde está? Dear Stalker Aquí está Ok Aquí está Nuestro querido Dear Stalker Ok La skin que gané Era para su skin Normal Para su apariencia Normal Ok Dear Stalker Ok Como dije en el video anterior Dear Stalker Ha ganado una nueva Modificación No es retrofit Ok Es una nueva Modificación El original Sería este El que vemos El que vemos acá Pero la modificación Bueno Su retrofit Sería esta Que sería la versión Mejorada De ese mecha Rango Ahora La modificación O bueno Su segundo retrofit Sería esta Que la hace Que la hace Pues en un modo Melee Lo convierte en un mecha Pues que ataca A cuerpo A cuerpo Ahora Muchos se preguntarán ¿Cuál está mejor? ¿Mantenerlo a distancia O mantenerlo a melee? A ver Esto va a depender Del gusto De cada uno Y de lo que tú quieras Porque si en tu equipo Te faltan mechas A melee Podrías convertir A Dear Stalker En un mecha A melee Y si quieres Convertir Bueno O si en tu equipo Te faltan mechas A distancia Podrías mantenerlo A distancia Que se ve Muy genial Con ese aspecto Ahora tú dirás Yo lo tengo a distancia Como tú Aquí ¿No? Y ahora ¿Cómo lo puedo convertir A modo melee? Esto es sencillo Simplemente Primero vas a tener Que desbloquear Esto como dije Lo que vemos aquí Y los ítems Que vemos aquí arriba Pues nos piden Eso para desbloquear El Retrofit Una vez desbloqueado Este Retrofit Nunca más te va a volver A pedir estos ítems O sea Este Este ítem Que se llama Electromagnetic Blade El Transition Core Este que se llama Particle Sheet Generator O Generator Y Electromagnetic Code Estos no te los van a volver A pedir una vez Que los desbloquees ¿Ok? Así que pues Puedes desbloquearlos Sin miedo Para eso Pues vamos a ver Acá Yo voy a ir A mi inventario Voy a abrir Un Moomba Sí Un Moombangle Que pues son Eso es lo que tenía Guardado Para sacar estos ítems Aquí está El Electromagnetic Blade Ok Para no fallar Un hito Y confirmamos Sí Tengo todavía Dos Moombangles Así que puedo aprovechar esto Y nos vamos acá Develop Otra vez volvemos Y vamos a ir Y vamos a ir al Deer Stalker ¿Por qué se va abajo? Ok Aquí está Y ahora lo voy a desbloquear Miren Como dije voy a desbloquear Usando los ítems de arriba Los ítems de abajo Ya es para hacerle retrofit Así que pues los de abajo No se van a gastar A menos que le haga el retrofit Solo lo voy a desbloquear Y listo Listo Ya está desbloqueado Y ahora puedo escoger En hacerle el retrofit ¿Por qué no puedo hacerle? Porque aquí no me dice El botón de retrofit Porque primero Tengo que deshacerme Del retrofit anterior Que sería este Por ustedes lo voy a hacer Como esto va a ser Como un mini tutorial Ok Vamos a escoger esto Y vamos a hacer Restaurar Como dije Cuando restauremos El Deer Stalker No nos va a devolver Los ítems que hemos gastado En desbloquear el retrofit Como dije Este retrofit Ya está desbloqueado Así que no nos va a volver A pedir tantos recursos Lo restauro Y ahí está Ya está restaurado Ahora nuestro Deer Stalker Está en modo normal Aquí Estamos en este estado Así que pues Ahora puedo elegir Si quiero hacerle Retrofit nuevo O sea el de distancia O volverlo en un Mecha AMELE Como yo dije Lo voy a convertir En un Mecha AMELE Para que pues Podamos ver Como funciona Yo lo voy a hacer Miren Retrofit 12 horas Ok Pan Y como ven No nos ha cobrado Nada más De los otros ítems Y este tampoco Nos va a cobrar Más esos ítems Porque como dije Ya está desbloqueado El Retrofit Ahora Simplemente nos toca Esperar 12 horas Y bueno Ya veremos Como va el 2Z El 2Z es un Mecha Muy bueno Hasta donde Dicen los rumores Y las Y bueno Los comentarios Es un Mecha bueno Pero no es tan bueno En el campo De batalla A menos que estés En un Zango Medio O bajo Pues si tienes Este Mecha Casi completo O completo Le haces Centrofit Te va a ayudar Mucho a subir De categoría Pero después Cuando ya estés En un Zango Superior Pues ustedes saben Que hay Mechas Que pues destrozan Mucho más rápido Que este Entonces pues O el Justice Magenta Incluso creo que está Un poco mejor Que este Pues Esto ya Dependerá De como también Lo armes O como también Está armado El enemigo Pero si Tiene una vida Estándar Y todo eso Sus habilidades Si cambian mucho Pues bueno Ahora si Eso sería todo Sobre el Retrofit Ya hablaré En otro video Más de este De este Mecha Y su piloto Así que si ustedes Quieren saber más de eso Todavía les recomiendo Que no le hagan El Retrofit Por si después No se vayan a arrepentir Pero tampoco Creo que gasten mucho Porque como dije Una vez que desbloquees Los Retrofits No te van a volver A pedir otros Los recursos Así que pues También puedes Gastarte los recursos Si tienes de sobra Y así tener desbloqueados Los dos Retrofits Como yo lo tengo ahora Eso ya dependerá de ti Pero bueno Ese es el nuevo Retrofit Que hay para Dio Stalker Está genial Y pues bueno Ya dependerá de ustedes Si quieren hacerle O no El Retrofit Y bueno Como dije Voy a hablar de esto En otro video Porque si no Si hablo en este Se va a hacer muy largo Bueno Eso sería todo aquí Ahora si Vámonos atrás En el modo arcade Si que nos ha aparecido Un nuevo jefe Que sería el Dio Stalker Pues el Let me hunt begin O dejemos que Si Let the hunt begin Dejemos que la casa comienza O que comience la cacería ¿No? Donde pues vamos a enfrentarnos Al nuevo Dio Stalker Ya saben Ganándole Nos van a dar Una desgraciada esfera Que pues normalmente No nos da nada Pero Tampoco es Tampoco es que No nos da nada Vamos a usar mechas Para desmantelar A ver si nos sale Un mecha especial Pero no creo Bueno Eso ¿No? Y los otros jefes No hay nada más Que decir aquí Así que pues Nos vamos Atrás En el pase de batalla Ustedes saben Que el pase de batalla Pues ya se va a ir En dos semanas Junto con el nuevo mecha Así que pues Como siempre digo Si quieren comprarse El pase avanzado Hay dinero De esta skin Muy bonita Pues lo pueden hacer Yo como dije Ya tengo el anterior El anterior skin De la misma waifu Así que yo no creo Que esta vez me compre Este pase de batalla Por Winter Shield Tal vez Si es que me sigue saliendo Copias Pero no creo Quizás lo deje pasar Primero voy a ver Que otro mecha Se está viniendo Y al final Cuando falten Dos o tres días Me voy a comprar El pase de batalla Después de ver Si el otro mecha Que viene Vale más la pena O no vale la pena Pero bueno Esto siempre es Selección de ustedes Ustedes pueden comprarse El pase de batalla Si ustedes quieren Y si no No Bueno pues chicos Eso sería todo por hoy Aquí ya acabo el video Como ven No tenemos muchas novedades Pero también hay cosas Interesantes Por último Pues mientras Vamos al inventario Y ahora vamos a abrir La esferita Del Dillestalker A ver si nos sale Algo bueno Que no me salga Otro Dillestalker Por favor Porque no quiero Desmantelarlo Uno Dos Tres No No me salió Como siempre Por eso es que A muchos no les gusta Esta esfera No nos da nada Bueno pues Así tenía que ser No Hubiese preferido Supermultis Pero bueno Ahora si Últimas cositas Más que agregar Noticias y rumores Parece que Gogaigar Si va a llegar aquí Estoy Casi Estoy así A un 50 50 De que Va a llegar Estoy 50 De que Si va a estar Aquí 50 De que No Ya veremos Como va en estas dos semanas La próxima semana Más que pase Ya vamos a saber Si de aquí a una semana Ya vamos a saber Indicios De que si se viene O no se viene Si se viene La colaboración Porque esta semana Pasa Ya nos va a faltar Una semana Y saben que Una semana Antes de que se acabe Un evento Ya empezamos a saber Que es lo que se va a venir Después Y todo eso Así que pues Esta semana más Podemos estar tranquilos Farmeando Haciéndonos mapas Y todo eso Y luego ya veremos Pues Si Gogaigar Se anuncia O no Porque si va a venir Si Gogaigar Se va a venir En un nuevo pase De batalla Siempre ha sido así La tradición Así que pues Para ahí Creo que vamos a tener Que seguirá usando Money Y pues Así comprarnos El pase de batalla Tranquilo Porque yo no soy millonario También ando usando Mis centavitos Pero bueno chicos Pues ese ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para conocer Las notas del parche Y todo eso Y ya saben Como siempre digo No se olviden De darle un buen like Compártelo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Y bueno Dejen ahí abajo En sus comentarios Que opinan Del retrofit Del tiro stalker Les gusta No les gusta Lo están haciendo De otro fit O van a esperarse También a que haga el video No se Y todo eso Pero como dije Voy a hacer un video Explicando todo eso Así que si hay paciencia Esperen Y luego ya verán Si les conviene o no Y todo eso Y también dejen Sus dudas Y sus preguntas Sobre cualquier cosa O peticiones De alguna cosa Que quieren que hable De este juego De items No se De pilotos Y todo eso Y bueno Ahora si Pues sin nada más que decir Conmigo nos vemos En otro video Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!